¡Hola clase! Hoy trabajaremos el sombreado en carboncillo. Si queréis ver cómo Domingo llega al resultado del ejercicio de hoy y cuáles son las estrategias y principalmente sus fallos, quedaros hasta el final de la clase. ¿Qué estás haciendo Domingo? Me he dado cuenta de que hay algunas cosas que no están del todo en su sitio. Estás corroborando medidas porque después de llevar un par de días descansando, ves el fallo y ahora te estás dando cuenta de esos pequeños problemas que tienes. Cuando descansamos pues te percatas de esos pequeños problemas. Entonces ahora quieres corroborarlo, quieres cambiarlo, pero tienes bien la proporción y estamos en fase de mancha. Comienza con la mancha, no sigas dibujando. Borra un poquito ese dibujo. Sé que estás viendo el fallo, pero intenta resolverlo con la mancha. De acuerdo, entonces me sobra la barista, ¿verdad? No te sobra, porque siempre te va a ayudar a ver esos fallos, esos problemas. Vamos a estar encajando hasta el último momento y siempre que veamos un fallo vamos a cambiarlo. Pero mi consejo ahora es pásale la gamuza a todo y comienza con la fase de sombreado. Que se vea en un segundo plano. Queremos que la mancha tome protagonismo. Cambiamos línea por plano. Ya estamos con la mancha. Has elegido gamuza con un polvo de carbón para llevar esa primera mancha. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu planteamiento? Estoy cogiendo las sombras, las grandes sombras, localizarlas un poco donde están ubicadas y respetar los claros. Creo que era así. La reserva del claro y vamos con ese primer toque que se hace con gamuza porque va a ser menos agresiva que el difumino. Vamos a comenzar con gamuza. Pero claro, ¿y qué de esa frase de lo general a lo particular? Ahora mismo, lo primero que tenías que hacer es ver cuántos elementos tenemos en nuestro plano, aproximadamente. Por un lado tenemos la jarra, por otro lado tenemos la mesa y el fondo. Correcto. Y dentro de esos distintos elementos, ¿cuál es el más grande? El fondo. Por lo tanto, de lo general a lo particular, es una manera de decir de lo más grande a lo más pequeño. Y si queremos llevar un sentido lógico, tal vez excesivamente técnico, pero ese fondo va a ser el que te diga qué gris tenemos que tener y que se conjugue esa fórmula de yo soy una luz porque tú eres una sombra. Y ese fondo, dentro del valor al que lleguemos, va a ser el que determine en qué grado van a estar esas sombras. Así que ese de lo general a lo particular, vamos a llevarlo a cabo. Brásicamente, tienes que tener la precaución de no apretar más que de coger poquito carboncillo. Procura poner una gran cantidad de carbón, como si es en un papel incluso, porque queremos que esas partículas penetren dentro de la gamuza bien, que funcionen bien para que la gamuza, de una manera muy suave, mueva una gran cantidad de carbón que, si no aprietas, va a borrar perfectamente. Va a ser tu presión, no la cantidad de carbón. Bien cargado. De carbón bien cargado, pero como no vas a presionar, esas partículas van a permanecer en dispersión y lo vas a mover como si todo esto fuera la brocha. Vamos a doblarla, que quieres un pincel más chiquitito, pues hacemos así, lo ponemos así. Que lo queremos más grande porque vamos a simplificar, pues queremos toda esa superficie para llenar esos grandes planos. ¿Vale? Vale. Venga, dale caña. Te recomiendo un papel para que esas partículas vayan ahí, bien, adentro de la gamuza. Tú ves el fondo blanco, pero es el más blanco, porque a lo mejor es una reserva lo que quieres hacer como lo más luminoso que esté ahí. Tienes que determinar dónde está su nivel. Y eso es poco carbón todavía. Bien cargado. Bien cargado. Ahora controla la presión. Como el carboncillo es una técnica que cuanto más va sumando carboncillo, capa a capa, va a transformarse en valores más oscuros, lo ideal es que trabajes de una manera muy ordenada, porque básicamente es insistir con la gamuza un poquito más. Te llevas tu tiempo. Cuando dibujamos, cuando pintamos, la conciencia del tiempo es completamente distinta. No existe. Términalo bien. No le demos texturas desde el principio que te pueden confundir. Vamos a verlo por planos. Vamos a simplificar de lo más grande a lo más pequeño y de esa manera ordenada, porque cuanto más organizado lo vayas planteando, más cómodo te vas a sentir. Venga, ahora sí te dejo. ¿Cómo adoptas tú? Al principio cuesta llevar el orden principalmente. Lo que estamos aprendiendo es una técnica, es cómo trabajar de una manera ordenada o con técnica. Ese sentido común aplicado al dibujo. Cuando has metido este oscuro, estás trabajando con la reserva del blanco, estás trabajando con el primer tono y has hecho un fuerte cambio de valor tonal. Te ha sido para las sombras. Por lo tanto, llevas una caja que son las luces, que son los blancos, los grises claros, los grises oscuros, los negros, las sombras más fuertes. Quieres llevarlo todo a la vez. Pensa demasiado. Lo que tienes que hacer es quitar todas las cajas de los oscuros. También, al principio, tendemos a trabajar siempre en la misma dirección y marcamos la trama. Aquí siempre trabajabas en vertical. Tienes que cruzar esas tramas con la ayuda de la gamuza. Si tú quieres limpiar, pues buscas una parte limpia, volvemos a poner nuestra parte limpia. Hemos quitado ese fuerte cambio de valor. Estamos limpiando, cruzando las tramas. Ves que estás trabajando siempre en vertical, pues vamos cruzándolas un poquito para que el carbón se vaya repartiendo y nos dé. Eso se ha acabado más limpio que básicamente has insistido más. Todas esas texturas te están diciendo, trabájame más, insísteme más. Solamente tienes que llevar de todos los elementos, que este no lo has tocado, esos claros y con esas reservas de las luces también. Estás reservando luces. Metes este gris más clarito. Cuando tienes este gris más clarito, metes el gris más oscuro, definiendo mejor, sobre todo, estos encuentros. Esos encuentros tienes que trabajarlos un poquito más para que sean más limpios. Es como apretar un poquito más, como si estuviéramos limpiando y conserva esos contornos por esos cambios de valor. Y limpia, sobre todo, esos encuentros desde el principio y que se vea todo más limpio. Cuanto más limpio, cuanto más ordenado, más ordenada va a estar tu cabeza. Ya, ya. ¿Vale? Venga, yo comprendo que es la primera vez, domingo, pero vamos, sigue haciéndolo así que va fenomenal. Ese aura que se crea, porque estás intentando no tocar ese objeto, muchas veces más vale pisarlo con la gamuza y luego lo limpias con la goma. Si ves que con la gamuza muchas veces creas ese aura que se crea, porque estamos respetando mucho ese dibujo. No lo respetes tanto ahora, písalo si fuera necesario. Luego vamos a darle unos toques de carbón y lo vas a rescatar. Ahora lo tienes perfectamente perdido, que está muy bien. Pero luego vamos a definirlo cuando metamos los oscuros más fuertes con el difumino. Limpia todo lo que tienes, establece esa primera sombra de la naranja y aclara ligeramente ese fondo y hacele una caída de valor, ligeramente más claro, ese fondo. Cruza trama, te llevas ese carbón con las partes limpias del trapo y cuando llegues a ese contorno, pues lo eliminas y con un poquito más de fuerza, si fuera necesaria. Ahora tienes carbón para moverlo, limpiarlo y que desaparezca. Estás siendo respetuoso porque hay una cosa importantísima, que no sé si estás haciendo, y me da la impresión que no, que no es una alternativa, que es entornar los ojos. Lo estás haciendo. Constantemente tienes que hacerlo. Cada vez que mires en esta fase, comprime la mirada. Ten en cuenta que no estás pintando una mesa. Y que tampoco estás pintando una jarra, sino la luz que toca la jarra. Entonces, esa idea que es la luz de lo que estás pintando y no ve el objeto, te fijarás en cómo esa luz modela ese objeto. ¿Quién te iba a decir a ti que iba a terminar haciendo un vídeo de dibujo domingo? ¡Tú! ¿Qué me lo has dicho? Bueno, pues hasta aquí muy bien, porque ha respetado todos esos claros y dentro de ese uso ordenado, pues estás trabajando con un gris claro, que ahora sí se ve limpio. Todo se ha perdido en ese primer toque, incluso esas rectificaciones del carbón, como lo estás respetando, este lo estás agradeciendo. Resuelve todos esos planos de luces, esos más limpios, donde quiero esas reservas, donde las quería, ese eje de simetría, porque no lo queremos aquí. Quita esas partículas de carbón con ayuda de la goma, resuelve todos esos claros. Eso te va a crear cambios de plano muy duros. Mucho contraste. Demasiado contraste cuando pases la goma. Con el difumino, ya sí, ya hemos cambiado de la gamuza, que es fantástica para esas primeras manchas, para mover esos grandes bloques. Pues ahora con el difumino vamos a ser más precisos, con un difumino grande, en ese cambio de valor que te está pidiendo. Esas transiciones suaves con el difumino vas a conseguirla fenomenal, cuando ubiques esas luces. Tienes esa segunda oportunidad del dibujo, puedes redibujar sin hacer un contorno, no es necesario, sino definir un poco todo lo que se ha perdido, sin apretar, sin meter muchas partículas de carbón y principalmente donde hay una sombra, que es donde te va a ser útil esas partículas de carbón. Esa armonía que estamos siguiendo con el difumino va a ser más preciso y va a meter más partículas de carbón con más definición. También rescatamos luces y ese toquecito de dibujo en la dirección a la sombra, ¿vale? Venga. Venga, ánimo. Está de libro. Ahora refuerza un poco el dibujo y define dónde empieza el fondo, dónde empieza la mesa, ayudándote particularmente de las sombras. Cualquier toque de carbón que metas ahí va a ser muy agresivo, lo vas a notar. Entonces, no presiones. Estás dando como una línea porque hay un poquito como de un exceso de cuidado que está muy bien porque quieres hacerlo bien y está muy concentrado, lo cual es fundamental para que esto salga. Pero para mover carbón, si quieres moverlo por plano, para no dar esa textura directamente cuando apoyamos todo, puedes hacer directamente así. Va a ser más limpio a la hora de difuminar. Cuando pases el difumino siempre va a bajar esa escala de valor. Ves que ahora la tienes muy fuerte, pasa difumino, va aclarando, pero vas ubicando. Ya puedes controlar esos contornos con el plano, donde están esas sombras, ese primer toque de carbón. Ya estamos seguros de dónde está esa sombra proyectada con ayuda del plano, sin apretar. Ahora sí puedes ir a esa sombra proyectada, ya todo se va intuyendo mucho más y todo va cogiendo esa sensación de volumen, porque lo estás haciendo de una manera ordenada, que es fundamental cuando se está aprendiendo. Tienes el ojo descansado, viste el fallo del día anterior, vas delimitando. Estás trabajando mucho de muñeca, entonces las cosas no salen. Tienes que trabajar más de hombro, tienes que echarte un poquito más para atrás. Que te sirvan para delimitar, pues de esta línea para arriba hago un plano de sombra, de esta línea para abajo hago un plano de luz. No consiste en un contorno, sino consiste como en una frontera que te está delimitando dónde empiezan las luces y dónde empiezan las sombras. Este es el momento con el que más carbón vas a meter, porque estamos oscureciendo progresivamente. Entonces, plantea todas esas sombras proyectadas, pero ya poco a poco vete definiendo esos encuentros, que no necesiten una línea para ser... Es como cuando ves una bandera, tiene un color con el otro. No tiene una línea para reforzarla, sino que como son distintos valores también, aunque sean distintos colores, pues vas a conseguir esos encuentros. Ahora sí, tienes que ir marcando esas sombras que te van a dar esos volúmenes, pero esas líneas no son líneas en este caso, son para ubicar esos planos, para que te diga dónde empieza un plano y dónde empieza otro, que se hace mucho más comprensible. Bueno, Domingo, ¿cómo va la cosa? Cuéntame. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cuáles son esas primeras sensaciones que estás teniendo? Bueno, pues parece que va cogiendo algo de volumen. Quisiera seguir insistiendo un poco en algunas sombras con el difumino, difuminar un poco más otras que están demasiado intensas. Bien, y dentro de tu valoración, cuando estás mirando por el dibujo, ya no lo que vas a hacer, sino lo que has hecho, ¿cómo consideras que está la mancha? ¿La ves más limpia? ¿La ves... No, la veo toda un poco confuso todavía. Hay como demasiada textura, ¿no? Tal vez eso puede confundirte. Y veo que te está costando trabajo también el tema de los contornos, ¿no? Está todo como muy etéreo, lo cual es bueno para esta fase, pero también tenemos que saber cuando queremos destacar algo, cuando queremos meter ese contraste. Hay un término muy importante que son las transiciones. ¿Cómo cambia de una sombra a una luz? Si es un cambio muy corto, siendo un contraste muy duro el que conseguiríamos, o si es un cambio más largo, dónde se encuentra y qué forma hace. Entonces, cuando estamos difuminando, es muy normal que todo quede como muy etéreo, que de hecho es muy útil en esta fase, pero también tenemos que saber definir hasta dónde llega la luz, hasta dónde llega la sombra, y principalmente lo que te recomiendo, que es de las cosas más complicadas, es el sentirnos cómodos cuando estamos trabajando con los grises claros. Entonces, tienes que determinar qué es más oscuro, si la jarra, si la naranja, tenemos que diferenciarla como has hecho con el fondo y sentir que esas transiciones van a hacerse suaves con estos elementos que son más redondeados. Entonces, todas esas transiciones, trabajarlas más, falta difumino para sentirnos cómodos con esos grises más claros. Cuando vamos oscureciendo, también tenemos que respetar y conservar ese trabajo. Entonces, cada vez que vas metiendo carbón, va a ser más localizado, porque vamos ganando luces, vamos ganando tonos intermedios, vamos ganando sombras, y tenemos que ir oscureciendo progresivamente, pero respetando. Cuanto más carbón vamos echando, cuanto más vamos oscureciendo, más local se va haciendo ese trabajo. Bien, y cuidado con esas transiciones, y va muy bien. Una última pregunta. Esta línea está separando básicamente ese tono del otro, ¿verdad? La necesitas como un refuerzo. Tienes que plantearte qué es más oscuro, el fondo, o si tienes alguna sombra que haga... Sí, tengo una sombra aquí. Una pequeña sombra con una pequeña transición que vamos a ir cambiando esas líneas por esos planos. Su finalidad es ubicar. Tiene que desaparecer con un plano, con esa transición corta, que también tiene que estar cómodo con las transiciones más cortas, ya que ese trabajo se va haciendo más local, para que esas líneas vayan desapareciendo. Progresivamente. Lleva muy bien ese vero general para lo particular. Vamos a ir definiendo y continuamos ese camino hacia la dirección de los oscuros. Así que, mucho ánimo, Domingo. Gracias. Ahí es donde tienes que sentir cómodo cuando trabajas con poco carbón. Primero suave y luego progresivamente vas apretando, vas familiarizándote cómo el papel recibe esas partículas de carbón. Y ahí tienes una transición corta con el difumino manchado, pues puedes ubicar también sombras más duras como la que tienes debajo de la boca. Mientras no aprietes, puedes volver a recuperar hasta el blanco. Ese papel te da mucho más de sí. Primero vas a ubicar el carbón que necesitas. Conservas el gris y vamos metiendo los oscuros progresivamente en su sitio. No consiste, como te he dicho antes, en que el gris claro pasa a ser gris oscuro, sino a que convivan. A lo mejor tiene mucha textura, ¿no? Tal vez debes insistir un poco con el difumino. Vete limpiando tus ideas, cruzando trama. El papel todavía se puede insistir una barbaridad más. Ese sonido saca los oscuros. Ahora piensa dónde están los oscuros. Eso es uno de los fallos principales. Que el oscuro quite el tono intermedio. Ahora, por ejemplo, toda esa textura, con ayuda del difumino o incluso con ayuda de la gamuza, puedes volver a limpiarla. ¿Ves qué fácil es recuperar? Si es complicado sacar un negro, intuye esa forma, como quieres que sea, tiene forma de luna. Pues coge el carbón y dibuja la forma de la sombra. Esa es la forma que queremos que tenga. Pues esa es la que tenemos que conservar. Y tenemos el gris intermedio que no lo vamos a tocar. Y ahora, si quieres marcar una sombra, la gran diferencia es la presión. Tienes que apretar. Tiene que sonar. Y no, no vas a conseguir el negro. ¿Ves cómo suenan las sombras? ¿A que tiene un sonido distinto? Porque estás apretando más. Ahora has puesto tu primera sombra con convencimiento. Ya estamos seguros del encaje, por eso metemos sombra, ¿no? Sí. Porque es que cuando ponemos una sombra, primero tenemos que dibujar cómo queremos que sea la sombra. ¿Qué forma queremos que tenga la sombra? Para no perderla, para que no te pase esa sensación de esfumato continuo. Controla dónde empieza y dónde termina y dónde hace su transición. Bueno, parece que esas sombras no terminan de convivir. Es una cosa que parece como un... Está costando. Un caballo desbocado, ¿verdad? Queremos sombra, pisamos luces, eso es muy normal y es porque falta un poquito de orden. De la misma manera que hemos dibujado esas formas de que hemos planteado esos contornos donde empieza la jarra, donde empieza esa naranja. También tenemos que dibujar dónde empiezan esas sombras. Vamos a trabajar por planos. De la misma manera que hemos hecho pese con torno, podemos dibujar cómo quieres que sea tu sombra. Mi sombra quiero que sea así. Esta quiero que sea mi sombra. Y la otra quiero que sea así. No pasa nada por tú organizarte y tu sombra proyectada quieres que sea así. Tú te estás organizando hasta dónde quieres que llegue y voy haciendo un plano que pienso respetar. Entonces, ya sabes dónde el difumino para. Si sigue, 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 si no, vas cruzando esas direcciones, vas ubicando esos oscuros que van a darle fuerza a ese dibujo, porque esos oscuros van a ser muy importantes, estás picoteando. Entonces, para que no picotes, dibuja dónde quieres que vean esas sombras. Este consejo te lo agradezco porque ahora me permite entenderlo mucho mejor. Es uno de los fallos más habituales cuando nos estamos familiarizando. Por eso, cuando hacemos esas escalas de valor en ese vídeo que hicimos de introducción al carboncillo, ese controlar esa escala, el haberla hecha por primera vez, nos sirve para sentir que sabemos conseguir todos esos tonos y cómo los hemos conseguido. Porque luego tenemos que ponerlo en práctica, pero en su sitio. Ese es otro error. Enfrentarme directamente a esto y no empezar por una escala de valor. Por ejemplo. ¿Vale? Para que no vayáis directos como yo. Bueno, pero ha sido muy valiente y va bien la cosa. Lo que pasa es que tenemos que controlar. Venga. Y para controlar, eso que va a dar fuerza para nuestro dibujo que no se termina de definir, las sombras son perfectas porque te van a dar esa fuerza que necesitan, pero... Ubícalas. Ubícalas. De aquí a aquí quiero un tono intermedio, de aquí a aquí quiero una sombra. Vale. Y lo conservamos. ¿Vale? Venga. Venga, que ahora sí que sí. No metas carbón, difumino, carbón, difumino. Primero, ubica esos oscuros, mete el carbón de todo tu proceso y cuando lo termines, difumino. Lo vas a ver más obvio. También habrá momentos que necesitarás un carbón pequeño para hacer una línea, reforzarla, porque lo que necesitas ahora mismo se llama contraste. Que podemos definirlo como un enfrentamiento a capa y espada entre un claro y un oscuro. ¿Tienes los generales? Vamos a los particulares. Ahora sí te veo controlando lo que está pasando en ese dibujo. Muy bien visto. No me hagas suspenderse, por favor. Tenemos un problema con la goma y es que no limpia como nos gustaría. Domingo ha hecho esta punta y cuando quiere limpiar como está sucia, pues no limpia. Esta goma, si la vamos girando sobre ella misma, digamos que la vamos limpiando. Y volvemos a sacar esa punta limpia que sí va a sacar esas partículas de carbón. Y tú dirás lo que quieras pero miras poco al modelo. Ahora sí, pero porque ya tengo claro aquí donde estoy, Charlie. No, eso no se tiene claro. Una clase de dibujo es casi todo el tiempo donde estás sacando la información es del dibujo. Entonces, tienes que ir constantemente mirando el dibujo con el modelo. Dibujo, modelo, dibujo, modelo. Pero no trabajéis tanto de memoria, que ya de por sí trabajamos de memoria porque retenemos esa información, pero el menor tiempo posible para ser lo más exacto. estamos llevando casi el orden correcto pero nos damos cuenta que si tuvieran los grises claros y no tuviéramos que volver a meterlo todo iría más ordenado pero poco a poco. Eso es. Y ahora rompe la transición que es lo sencillo. El encuentro ya que se va para la jarra rompe la transición si lo sencillo en un carbón es romper las transiciones intenta controlarlas porque lo fácil es romperla lo difícil es que cada sombra esté en su sitio y que llegue justo hasta donde tiene que estar. Eso es lo fácil y ya tienes una transición suave esos son los grises a los que me refería. Es como poco a poco te vas familiarizando de cómo se mueve el carbón cómo podemos ser más precisos muy bien vas adquiriendolo muy rápido. Por supuesto lo que está pasando es la práctica que sin práctica pues no podemos experimentar no podemos familiarizarnos. Estoy muy orgulloso Domingo madre mía muy bien para el próximo estoy seguro que lo plantearía de una manera completamente distinta porque estás acumulando la experiencia del primero yo estoy quedando muy contento con el resultado vaya si mi primer dibujo carboncillo fuera así lo único es que te estás perdiendo un poquito en el detalle deberías seguir focalizando claro irte a las cosas grandes antes de te pones con una cosa pequeñita pero quieres terminar si hubiéramos controlado esos grises progresivos ahora mismo en un par de sitios tienes que rectificar ahora todavía tienes que definir esa sombra proyectada con ese asa no sabemos bien dónde empieza dónde termina entonces simplifica coger la gamuza incluso para quitar información la sombra proyectada es más intensa en la naranja que en el otro lado si pero una diferencia brutal brutal esto tiene que estar menos incluso fíjate lo que te digo menos y aquí esto también exactamente tienes que ajustarlas tienes que ponerlas iguales yo te pregunto son iguales de oscuras la sombra proyectada de la naranja que la sombra propia de la naranja cuál es más clara esta tiene que ser más clara pues quita la intensidad ajústalo ese es el ajuste que estamos haciendo para que controles lo que está pasando ahí tienes que entender que es el uso ordenado del valor ¿qué tal domingo? ¿cómo vas? he tenido que aparecer para intentar ayudarte te veo con problemas de momento me he asustado porque no te esperaba estoy bloqueado esos bloqueos se deben a que estamos trabajando de una manera un tanto desordenada y tengo para ti un regalo te he hecho esta escala de valor que va a ser una herramienta fundamental para autocorregirnos que no siempre tenemos la suerte de que se nos aparezca un profesor y no corrija piensa una cosa nuestro dibujo tiene que tener esta armonía tiene un cierto equilibrio entre las luces y las sombras tanto los brillos que son ese papel blanco como los negros van a ser los que menos espacio tengan en nuestro dibujo pero todos esos grises deben de convivir para que esas transiciones generales pues sean las correctas entonces ahora para autocorregirnos con esta escala de valor debemos hacernos esas preguntas con franqueza que son las siguientes porque si miramos este dibujo sin la escala de valor pues nos cuesta saber un poco lo que está pasando que es lo que te pasa llevas una sesión muy larga y ya estamos cansados y nos cuesta rectificar que recomendaría descanso pero como tenemos que llegar a una conclusión yo te voy preguntando ¿tenemos las luces más intensas con nuestra escala de valor? ¿tú qué dirías? no no vamos a ver blanco blanco ¿dónde está? yo lo veo parecido blanco blanco no lo tenemos porque blanco blanco es eso que sacamos con la goma pero básicamente pues tenemos si lo comparamos con esos grises por ejemplo tenemos grises intermedios muy pocos muy pocos ¿tenemos sombras fuertes de las intermedias? alguna pero poquísima ¿y tenemos negros? nada ningún ningún negro básicamente tenemos tonos oscuros muy fuertes y tenemos muchísimos claros tenemos una gran cantidad de claros lo que no tenemos serían esos grises si metemos un gris ligeramente más oscuro ligeramente que ahí está la clave vamos a hacer que esas luces tomen importancia yo soy una luz porque tú eres una sombra entonces ahora mismo no destaco porque falta contraste que se puede conseguir siempre con un degradado principalmente te interesaría por aquí lo puedes hacer como ese baño de luz no hace falta meter el mismo tono sino puedes hacer un degradado falta ese gris que hace que la luz tome protagonismo esa mesa se confunde demasiado con el fondo se confunde demasiado con la jarra no es un elemento definitorio para marcar ese contraste esa luz conforme lo vayas oscureciendo vas a tener tu solución y conforme vayas quitando esa intensidad que podías simplificar podías difuminarlo todo que vas a pensar que es un paso atrás cuando pierdas con un pincel por ejemplo con una brocha quites un poquito de intensidad para de esa manera volver a tu orden que debes de retomarlo y ya esos negros van a llegar al final para marcar esas sombras más intensas que ahora mismo han entrado en ecuación tal vez antes de tiempo dando ese pequeño paso atrás y oscureciendo para crear ese contraste yo creo que tendrás un muy buen resultado en el ejercicio de hoy así que mucho ánimo venga que seguro que va fenomenal pero vamos a dar ese último toque ¡Gracias! ya estás con esos pequeños toques ¿ves como en esta fase prácticamente no se mueve el carbón pero se consiguen grandes resultados dale un toque de difumino siempre que metas el carbón para que baje un poquito de intensidad y se integre más con lo otro son esos últimos toques y una vez que el efecto que hacen pues esa línea la estás haciendo con ayuda de la goma para sacar esa luz reflejada de la naranja tienes que intensificar lo que es la sombra y cuanto más se meta cuanto más se oculte más oscurece bueno domingo ¿qué tal ha ido ese primer dibujo a carboncillo? cansa es que han sido casi cuatro horas de sesión sin tener el fondo que vamos necesitando seguramente si empezaras el dibujo desde el principio después de haberte familiarizado con las herramientas las estrategias las seguiría de una manera un poquito más ordenada de todas maneras para ser un primer dibujo del natural el resultado está francamente bien nada más deciros que este es el resultado del ejercicio de hoy y os esperamos en la próxima clase enhorabuena gracias me he dado cuenta de que hay algunas cosas que no están del todo en su sitio ¿y cómo sabes eso? ¿quién te lo ha dicho? no venga ya te lo ha dicho el profe vamos a hacer las líneas rectas domingo que bien se ven los toros desde la barrera que bien